Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. En nuestro grupo público de Telegram, arroba, comunidad Invenmania, he percibido un interés por criptomonedas chinas, por ello quiero arrancar con el análisis del ecosistema NIO. Hablaremos de lo que este proyecto viene haciendo y cómo sus últimas noticias podrían afectar el comportamiento de la moneda para el 2018. Así que es una gran oportunidad para quienes están interesados en NIO y gas. ¡Comencemos! Bienvenidos a Invenmania. Yo soy David Flores y en esta entrega quiero que analicemos técnicamente el proyecto NIO. y cómo sus últimos anuncios muestran una gran proyección para esta moneda en el 2018. Quiero arrancar explicando brevemente los conceptos de esta compañía. NIO se llamaba antes AntShares, por si tal vez ustedes recuerdan este proyecto. Ha sido reconocido en la comunidad por ser el Ethereum de China y esto se debe a que las dos plataformas son muy similares. E incluso me atrevería a opinar que tal vez es la mayor competencia de Ethereum. Los dos ecosistemas funcionan bajo el protocolo de los contratos inteligentes que aquí hemos explicado en anteriores ocasiones y en aplicaciones descentralizadas. Es por esto que otras empresas utilizan su ecosistema para desarrollar aplicaciones basadas en su cadena de bloques y con ello facilitar las transacciones y establecer de forma más eficiente contratos específicos dependiendo de la naturaleza del negocio de los usuarios. Pero, ¿cuáles son esas diferencias entre Ethereum y NIO? Primero, Ethereum ha creado su propio lenguaje de programación bajo el cual sus usuarios deben operar si desean utilizar su plataforma. Así que para crear, por ejemplo, una aplicación en este ecosistema, los programadores deben aprender el código creado de Ethereum, el cual se llama Solidity. Esto obviamente crea una gran barrera de entrada, ya que las personas que no conozcan este lenguaje no pueden desarrollar aplicaciones bajo este ecosistema. Mientras que NIO es mucho más flexible y permite el uso de códigos o lenguajes distintos al de su plataforma, como por ejemplo Java o C++, los cuales son muy comunes entre los programadores. Número 2, Ethereum procesa 15 transacciones por segundo, mientras que NIO procesa 10,000 transacciones por segundo. Y esta gran diferencia ha proyectado a NIO como el futuro de las plataformas de los contratos inteligentes. Para que tengas una idea, es algo similar a lo que sucede con el Bitcoin y las plataformas mucho más rápidas y económicas, como por ejemplo Bitcoin Cash o Litecoin. Yo sé que hay muchas más diferencias entre estas dos plataformas, tanto entre NIO como Ethereum. Pero en otra ocasión podríamos profundizar mucho más en estas diferencias, ya que esta no es la intención con este video. Pero bueno, ¿cuál ha sido el comportamiento de NIO desde que salió al mercado público? Para iniciar, quiero que analices el comportamiento en la gran primera subida de NIO el año pasado, alrededor de la segunda semana de junio, y compares luego esta gran caída que tuvo luego de tocar niveles récords alrededor de los 45 dólares por moneda. Y este comportamiento de intermitencia es en realidad muy interesante para analizar, ya que como puedes ver, estos niveles de intermitencia mostraron una preparación a lo que posteriormente sucedió con este gran salto, llevando su moneda a pasar de valores de 37 dólares a llegar a los niveles récords de 161 dólares aproximadamente. Pero para analizar con un nivel mucho mayor de profundidad, he preparado esta gráfica de NIO en TradingView.com y acá podemos ver el comportamiento de la moneda desde septiembre del año pasado. Como les venía comentando, luego de esa gran subida de récord que tuvo NIO para las fechas de agosto del año pasado, luego tuvo toda esta gran caída que lo llevó a tocar los niveles de 37 dólares en su nivel más bajo en diciembre 10 aproximadamente. Y luego esta moneda explotó, como puedes ver en esta gráfica, literalmente en su crecimiento con una corrida que lo llevó a tocar niveles históricos en los 191 dólares en sus puntos más altos. Y posteriormente tuvo esta fase de corrección que pues no solamente sufrió la moneda NIO, sino como lo hemos visto, ha sido un comportamiento generalizado en la mayoría de las criptomonedas. Y actualmente estamos en esta fase de intermitencia. Para serte sincero, este gráfico lo preparé el día de ayer cuando estaba haciendo mi análisis técnico de esta moneda para este video y todo parece indicar que estos cálculos que estuve realizando para detectar el nivel de piso de esta moneda parece que se han sido acertados. Ya voy a explicarte posteriormente el análisis que he realizado de esta moneda para que entiendas un poco más estos números que he preparado para ti. Muy bien, pero si observas estos círculos azules que he incluido en esta gráfica, puedes analizar un patrón muy similar en estos comportamientos de anticipación. Y ese patrón es la intermitencia. Como puedes observar, por ejemplo, en este primer círculo o en este segundo, puedes ver cómo estos niveles de intermitencia son una señal de preparación para un posterior salto, como puedes ver en este caso, donde después de estos niveles de intermitencia, la moneda creció un 81%. O también acá, como puedes ver, luego de estos niveles de intermitencia, la moneda nuevamente subió un 81%. Y pues estos comportamientos, como te digo, se han repetido tanto en septiembre como en noviembre e incluso en diciembre, pero ya a un nivel mucho más increíble como fue esta gran subida. Con esta primera reflexión, me gustaría que analizaras dos elementos adicionales. Número uno, mira en estas barras cómo la acumulación en el volumen de mercado ha estado finalmente dictando lo que posteriormente sucedió en el precio. Es decir, para tomar un solo ejemplo, si ves estas barras altas en diciembre 15 aproximadamente, diciembre 15, diciembre 16, antes de este gran salto que tuvo la moneda, puedes ver cómo toda esta acumulación, es decir, en otras palabras, inversionistas inyectando dinero y haciendo transacciones con esta moneda, le alcanzó para tener todo este crecimiento, a pesar que luego cayó a estos volúmenes. Es decir, en estos niveles de preparación, de acuerdo a las barras, tuvo una gran acumulación de volumen de mercado, pero luego sus niveles se disminuyeron, pero aún así la moneda continúa en crecimiento. Y si puedes ver, la situación actual es muy similar a lo que sucedió en diciembre. Es decir, las barras nuevamente se ven mucho más activas, mucho más grandes y esto puede ser una señal de una nueva subida. Número dos, quise también incluir acá en esta parte inferior el índice de masa para quienes les gusta hacer trading diario, ya que aquí en esta gráfica puedes ver que NIO es una de esas monedas ideales para ustedes porque tiene esos grandes niveles de intermitencia constante en muy poco tiempo, en los cuales a través de estrategias como scalping, tú puedes hacer movimientos para sacar atractivos retornos. Y creo que visualmente puedes analizarlo mucho mejor el comportamiento de intermitencia de esta moneda o en el índice de masa que en el comportamiento de la moneda en general a través de las velas. Muy bien, ¿y qué pienso que puede suceder con esta moneda para el 2018? Número uno, si analizas los comportamientos de caídas después de diciembre, es decir, estos dos pequeños círculos que están acá, parece que NIO ha consolidado su precio, lo cual no lo ha hecho caer nuevamente, por ejemplo, a los niveles iniciales. Es decir, en vez del comportamiento que posteriormente a esta caída tuvo nuevamente hacia la alza, la moneda en teoría pudo haber tenido un comportamiento hacia la baja de este tipo, ya que como lo estuvimos analizando en la anterior gráfica, el año pasado, luego de subir estos niveles récords en agosto, tuvo esa gran caída que prácticamente lo llevó a tocar sus niveles iniciales, como puedes ver acá en esta comparación. Pero, ¿por qué no sucedió lo mismo en diciembre con NIO? Yo creo que hoy la historia es completamente diferente para esta moneda y la respuesta es muy sencilla, su volumen de mercado. Es decir, mientras que para agosto 15 del año pasado, su volumen de mercado era de aproximadamente 2.500 millones de dólares, en la actualidad o digamos después de este gran salto, la moneda cuenta con un volumen de mercado de aproximadamente 9.000 millones de dólares, es decir, ha crecido cuatro veces su tamaño. Esto le da mucho más fuerza y estabilidad en la valoración de su precio. Y si nuevamente analizamos esta caída que tuvo la moneda, fue de 27% aproximadamente. Y si la replicamos para proyectar lo que podría suceder con esta moneda dado el comportamiento actual, efectivamente, la moneda ha tocado niveles de piso muy similares a lo que sucedió anteriormente. Esto definitivamente nos muestra un comportamiento predecible de NIO. Muy interesante para aquellas personas que les gusta hacer análisis técnico de monedas en general. Ahora, quiero hacer una aclaración para tal vez quienes vean la información de NIO tanto con relación al Bitcoin como al dólar. Este 27% de caída es con relación al dólar, mientras que este 10% aproximadamente es con relación al Bitcoin. Así que, si continuamos comparando estas dos caídas, puedes ver que estos niveles de intermitencia como sucedieron acá anteriormente, es decir, hace una semana atrás, pueden ser aprovechados para quienes les gusta hacer trading diario, ya que la moneda podría estar fluctuando en este túnel durante estos días como preparación a lo que podría ser una nueva subida de récord en las próximas semanas. Y pienso que NIO todavía tiene mucha tela para cortar. Solo desde el aspecto técnico, si tú, por ejemplo, calculas el rango de precio que tuvo NIO en su última gran subida fue aproximadamente de un 500%. Así que, analizando este comportamiento anterior que ha tenido la moneda, es decir, donde puede llegar a romper niveles récords nuevamente, más observando el gran volumen de mercado que tiene esta compañía en la actualidad, como les comentaba, es de casi los 9 mil millones de dólares. Estos dos argumentos nos pueden dar una guía de lo que podría suceder con NIO para el 2018. Pero, adicionalmente, si analizamos las últimas noticias, puedes tener un mejor entendimiento de la proyección de NIO. Número uno, NIO está actualmente siendo transada en aproximadamente 15 o 16 plataformas, como puedes ver en esta página, incluyendo las de gran volumen como Poloniex, Kucoin o incluso Binance y Bittrex también. Así que, entre más plataformas se encuentra una moneda, más estabilidad y liquidez habrá, ya que es mucho más difícil poner de acuerdo a, por ejemplo, especuladores en muchas plataformas que en una sola. Es por eso que típicamente las nuevas monedas cuando salen al mercado pueden ser mucho más susceptibles a estas movidas de especulación y le permite tener más liquidez porque tú como inversionista tienes más facilidad para transar en esta moneda en muchos mercados. número 2 para este año se esperan muchos proyectos de ICO que estarán basados en el ecosistema de NIO como puedes ver en esta tabla Excel. Entre más proyectos utilicen una plataforma el valor de su moneda tenderá a subir como vemos que ha sucedido con el ecosistema de Ethereum el año pasado por ejemplo. Si recuerdas el año pasado el valor de la moneda de Ethereum se encontraba para enero alrededor de los 10 dólares aproximadamente y luego tuvo este gran impulso que lo llevó a tocar niveles de 1,389 dólares y todo en parte gracias a que muchos proyectos han utilizado su ecosistema y esto significa más transacciones con su moneda para desarrollar negocios y contratos incluso NIO es selectivo en las empresas que entran en su plataforma ya que exige que deben ingresar a fase de ICO o de oferta inicial con al menos 25 mil dólares para garantizar los costos de transacciones y esto permite que en su gran mayoría sean proyectos serios los que decidan ingresar a utilizar su ecosistema y en la actualidad hay al menos 27 proyectos de ICO que están utilizando la tecnología de NIO y obviamente durante el año se conocerán muchos más y ahora pasemos a otro tema NIO anticipándose a lo que podría ser un problema de capacidad en la medida en que más empresas utilicen su ecosistema está implementando el proyecto Trinity actualmente no tiene un problema de capacidad ya que como lo analizamos tiene la capacidad de procesar 10 mil transacciones por segundo pero para solucionar una posible contingencia en el volumen dado el éxito que podría tener este ecosistema y el incremento exponencial de usuarios está buscando con Trinity un sistema muy similar a lo que tal vez ustedes conocen que ha sido implementado entre Litecoin y Bitcoin el cual ha sido llamado Lightning Network Swap es decir lo que busca fundamentalmente es mejorar la plataforma para lograr pagos en tiempo real transacciones mucho más económicas aumentar la capacidad de los bloques y la protección de todos los activos privados de NIO esto quiere decir mayor seguridad para los activos de las empresas que utilicen su ecosistema toda esta información es para que analices las potencialidades de NIO en el futuro ya que no es una empresa que se conforma con un presente con la cantidad de empresas que tienen en la actualidad utilizando su plataforma sino también va más allá y está planteando las posibles mejoras para hacer frente a contingencias futuras tercero NIO está teniendo un gran movimiento en términos de mercado con muchos eventos para captar negocios y nuevos inversionistas como puedes ver en esta página la gran mayoría de estos eventos son competencias de programadores para desarrollar aplicaciones basadas en NIO todos estos eventos pueden generar excelentes resultados en la valoración futura de su moneda por cierto si estás interesado en buscar los eventos próximos de tus monedas favoritas en una sola página te recomiendo coinmarketcalf.com aquí tú sencillamente puedes filtrar la búsqueda a través de las fechas de los eventos la moneda que estás buscando el año y qué tipo de evento específico es el que estás buscando ok cuarto como pocas plataformas NIO tiene una capacidad similar a sistemas tradicionales como Visa y además está desarrollando productos para hacer que activos físicos puedan ser expresados como activos electrónicos en su cadena de bloques esto va a permitir un mayor nivel de aplicabilidad en negocios reales para ello está desarrollando productos como la plataforma Zipin para el manejo y la administración de la industria artística en temas como los derechos de autor activos artísticos entre otras piezas de arte que podrían ser transadas bajo la plataforma y NEXT es una plataforma que permite una transferencia más eficiente y rápida de transacciones de alto volumen o incluso de activos de contratos inteligentes eso será el próximo nivel en el mercado financiero donde se van a poder transar literalmente cualquier contrato inteligente tal y cual como hoy transamos con un bitcoin desde mi punto de vista eso sería el equivalente a un mercado de futuros y opciones pero dentro del blockchain es realmente sorprendente lo que se podría hacer en términos de mercado bursátil para los próximos años con una plataforma de este tipo muy bien y Qlink permitirá tener una plataforma para reducir los costos en la transferencia de datos y Tor lo que busca es tener una plataforma para el pago de aquellos trabajos informales es decir si por ejemplo tú eres un jardinero que realiza un trabajo puntual en el patio de alguna casa el dueño puede pagarte de forma más segura y rápida a través de esta plataforma y finalmente NIO se ha unido con Microsoft para desarrollar competencias de programación para atraer nuevo talento que provea de nuevas ideas a todo el ecosistema y a esta revolución tecnológica como yo sé que es mucha información para explicar y analizar en una sola entrega a los interesados voy a dejar todos estos links en la descripción de este video o audio ahora bien como siempre me gusta mostrarte los dos lados de la moneda cuáles son esos puntos a considerar para NIO número uno todavía hay mucho escepticismo en el mercado con lo que pueda suceder este año con monedas chinas como incluso lo hemos visto recientemente con Tron que a pesar de ese crecimiento exponencial su última caída ha generado un pánico en una gran parte de sus usuarios número dos es una moneda nueva con una proyección como lo hemos visto en el análisis técnico pero también con un poco de dudas sobre su capacidad de reacción y de expansión y no lo digo en realidad por un problema en particular sino que todavía nos falta conocer cómo enfrentará problemas que se presenten en aspectos como tiempos de entrega corrección de fallos o incluso problemas administrativos en general y tercero su relación con su moneda hermana gas para los que todavía no la conocen en realidad existen dos criptomonedas una es NIO y la otra es gas y cuál es la diferencia la moneda de NIO representa tu participación y derecho en el ecosistema es decir funciona como una acción básicamente mientras que gas es la forma para pagar la minería en esta plataforma los usuarios pagan en gas para implementar y ejecutar los contratos inteligentes de esta manera los contadores cobran una tarifa por hacer la transacción dentro de la cadena de bloques dependiendo de los costos informáticos generados por ese contrato en términos sencillos NIO es prácticamente el contrato inteligente o el tipo de transacción que quieres hacer mientras que gas como su nombre lo dice es lo que te va a permitir hacer la transacción o movilizar ese contrato de punto X a punto Y pero ¿por qué te estoy explicando todo esto? si puedes observar en esta gráfica el precio de gas ha estado en aumento considerablemente e incluso como paréntesis te recomiendo que si estás pensando en invertir en NIO también observa el comportamiento de gas ya que están estrechamente relacionadas pues típicamente en la medida en que más personas utilizan la plataforma de NIO pues van a necesitar más gas para poder procesar esas transacciones de hecho si comparamos las dos gráficas puedes ver que son muy similares por este lado puedes ver el comportamiento de gas mientras que aquí puedes ver la tendencia de NIO como puedes ver esta línea verde que es con relación al dólar puedes ver que ha tenido esta gran subida y luego tuvo esta caída misma caída que puedes observar recientemente en la moneda gas esto es solo para que lo tengas en cuenta si estás considerando invertir en una o en la otra ya que podrías considerar y hacer una doble inversión muy bien pero lo que quería comentarte con el problema de gas es que como puedes observar su precio prácticamente se ha triplicado en el último mes y esto obviamente afecta la competitividad en las transacciones pues cada vez se hace más caro procesar contratos bajo esta plataforma por ahora NIO sigue siendo muy competitivo con relación a los otros ecosistemas ya que por ejemplo Ethereum sigue siendo aún más caro pero de continuar con esta subida estos precios altos podrían afectar el interés de nuevos proyectos o incluso ecosistemas con servicios similares como Cardano podrían sacar ventaja así que veremos en los próximos meses como NIO enfrenta esta situación para prevenir futuros problemas por cierto si deseas hacer minería en NIO aquí en esta página tú podrías calcular lo que obtendrías de acuerdo a la cantidad de tokens que procesarías es decir supongamos que tú quieras procesar en minería 2 NIO y luego sencillamente le das el cálculo y aquí puedes saber lo que te pagarían teóricamente o lo que realmente están pagando en la actualidad y aquí puedes ver los valores con relación al dólar realmente es una herramienta muy útil para quienes están interesados en hacer minería bajo este ecosistema muy bien pero ya para ir finalizando como hemos analizado NIO tiene una gran proyección que de superar los aspectos que hemos señalado podría cuadriplicar el tamaño de su mercado final de este año como vimos que en realidad sucedió el año pasado así que ante un mercado a la baja como el que estamos teniendo en la actualidad donde sé que muchos están buscando opciones serias económicas y con una gran proyección pienso que NIO podría ser una moneda a tener en cuenta en tu portafolio como siempre espero que todo este análisis enriquezca aún más tus inversiones y te permita aprovechar de una mejor manera cada oportunidad que se va presentando y antes de despedirme quisiera conocer si has considerado invertir en NIO y qué proyecciones le ves a esta moneda para este año estaré muy atento a tus respuestas muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto chao si te gustó esta entrega por favor considera suscribirte a nuestro canal y también darle clic al icono de la campanita para que recibas las notificaciones del contenido más reciente el cual te ayudará a tomar mejores decisiones de inversión recuerda que estamos creando la comunidad hispana más grande del mercado de criptomonedas así que participa compartiendo nuestros videos y audios con tus familiares y amigos pero sobre todo queremos conocer tus comentarios y preguntas en nuestras entregas redes sociales y en nuestro grupo público de Telegram quédate muy atento a nuevas sorpresas y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!